Paso número 3. Seguimiento. Muchos olvidan hacer este paso debido a que se sienten emocionados y está bien que te sientas emocionado porque estás recomendando el producto y la gente lo está utilizando. Pero no olvides que ese prospecto que está consumiendo el producto todavía necesita que le demos un seguimiento para poder clasificar lo que es muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son los dos objetivos del seguimiento? El primer objetivo es poder brindar una asesoría profesional en la cual podamos ayudarle a la persona a ver los resultados del producto. En segundo lugar es crear relaciones. El seguimiento tiene el objetivo de crear relaciones, crear una relación con esa persona que está consumiendo el producto, crear una relación en la cual puedas sentir confianza contigo, que es un aspecto muy importante en la red de mercado. Así que por favor, no sobrepases este paso. Hazlo. Tienes que hacerlo de una forma profesional. ¿Cómo hacemos el seguimiento? ¿Recuerdas la hojita que hablamos? Que puedes descargar. Te voy a dejar los links para que tú puedas descargar sobre el listado de prospectos activos, que son las personas que prospectamos y que en este momento están usando el producto. Ahí nosotros teníamos diferentes columnas. El nombre, el número de WhatsApp, el día que inició el consumo del producto, el producto que está consumiendo. Y luego vienen tres columnas que son seguimientos. Yo le dejo tres espacios de check-in para el seguimiento. ¿En qué momento doy el seguimiento? Bueno, al momento que tú le brindas el producto a la persona o se lo envías, o ya te dijo que ya lo recibió porque lo haces por envío de correos o por cualquier medio que utilices, lo primero que debes de hacer es enviarle las indicaciones de cómo se prepara el producto, cómo se usa, recomendaciones adicionales. Si tú puedes hacer como un extra, un tip para ti, una guía pequeña, sintética sobre cómo usar el producto y recomendaciones extras en alimentación, hazlo. Eso le va a dar mucha seguridad al prospecto de que está con una persona profesional. Una vez hacemos eso, muy importante, se le pregunta al prospecto qué momento va a iniciar el consumo del producto. Si esta persona dice, bueno, pues yo voy a empezar el día lunes, bueno, yo lo marco como que el día lunes inicie el producto y el primer contacto de seguimiento, que puede ser por llamada o puede ser por WhatsApp, según como te guste hacerlo a ti, a mí me gusta hacerlo por WhatsApp más que por llamada, es consultar cómo va con el proceso de desintoxicación, es al tercer día. Lo hacemos al tercer día porque generalmente la mayoría de personas al tercer día, ya por la tarde, empieza el aumento de las evacuaciones. Entonces, es un contacto para darle seguridad al prospecto de que está viviendo un proceso natural, que es el proceso de desintoxicación y que es algo muy positivo para su cuerpo. El segundo contacto lo hago el quinto día y el tercer contacto al séptimo día. En el último contacto, ahí entrelazo la clasificación, que lo vamos a ver en el próximo video. Consejos adicionales en el área de seguimiento. El primero de ellos es que no olvides que esta es una fase para crear relación con ese prospecto. Esa persona necesita saber que puede confiar en ti y solamente lo va a hacer si tú realmente muestras un interés verdadero en que el producto tenga el resultado y que la persona tenga resultados en su salud o en un proceso de pérdida de peso. Solamente si muestras un verdadero interés vas a poder tener la confianza de una persona que puede convertirse en un futuro socio o puede ser un cliente perpetuo, que te puede traer muchas otras personas que deseen consumir el producto. Así que hazlo de la mejor manera y hazlo de forma profesional. En la parte de abajo vamos a dejar el enlace para que tú puedas descargar el listado de prospectos activos. Si a ti te sirve, si quieres mejorarlo, editarlo, pues ahí va a quedar disponible. Y si te es de utilidad, pues con gusto para servirte. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que te puedas suscribir y puedas activar las notificaciones y puedas seguir recibiendo muchísimas más videos que estaremos subiendo continuamente. Y nos vamos al próximo paso, que es el paso de clasificación.